Ya se viene muy avanzado, calculamos que para la primavera, fin de año, ya podríamos tener el nuevo cementerio operativo, que le va a dar un oxígeno a un cementerio que está con mucha presión en el uso de los nichos. Si bien la instancia de la cremación viene avanzando fuerte y se viene consolidando con un cambio, yo diría, de tipo cultural, todavía los entierros se siguen dando. Y también vamos a empezar a trabajar ahora en el cementerio viejo con una reforma, que esto sí lo estamos encarando nosotros del municipio, de los baños, vamos a hacer baños nuevos, con baños accesibles, que no están en las mejores condiciones. El año pasado además hicimos una tarea de repintura, de reciclaje integral, también estuvimos trabajando en la capilla, o sea que tenemos mejoras de mantenimiento en el cementerio actual, que es un cementerio muy antiguo, y por supuesto presto atentos a las obras de la nueva ampliación. Bien, ¿expectativas con respecto a los jornales solidarios hoy llamado oportunidad laboral? Sí, bueno, el municipio por segundo año consecutivo va a recibir jornales solidarios, nosotros hemos pedido en este caso 20, el año anterior nos dieron 15. Fue una muy buena experiencia, hemos recibido la semana anterior además del plan avanzar del Mides, hemos recibido 14 funcionarios que van a estar 6 meses, es una dinámica similar, no exactamente igual, porque los de Mides trabajan de lunes a viernes durante todo el mes, 6 horas, y en el caso de los jornales solidarios son quincenas que trabajan, pero con eso también hemos fortalecido nuestra cuadrilla para estar en la calle, hemos fortalecido también para apoyar a Carlos Bobbio en lo que es el trabajo de huerta, fortalecemos también el apoyo en los comedores, o sea para el municipio, sobre todo en estos meses de invierno, tanto los jornales solidarios, como el programa del Mides, están siendo un apoyo importantísimo.